Bueno, hace 38 años llegué a este país, me costó mucho encontrar un abogado confiable y que de verdad me ayude. Pasé por dos o tres que de verdad lo único que hicieron fue tomar mi dinero y no me ayudaron. Pero gracias a Dios conseguí a Eduardo Soto y él me pudo hacer todos los trámites de mi residencia. Y bueno, he estado satisfecho. Yo ahora siempre uso una frase, la misma frase que una señora me dijo a mí. Ve donde este abogado, que si él no te lo puede ayudar, nadie lo puede. Y de verdad que creo que así fue. Me ayudó él mucho y conseguí mi residencia y hoy gracias a Dios, después de tanto tiempo, me haré ciudadano dentro de dos días. Y se lo agradezco mucho. La señora Edelmira fue muy querida, me ayudó mucho también en todo y le doy muchas gracias a Eduardo Soto y a toda la gente de esta oficina de verdad que pudieron hacer mis sueños realidad. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.